Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Mañana tendremos sobre la mesa una medida muy pero que muy importante y que puede marcar absolutamente lo que pueda ocurrir con las pymes y los autónomos durante los próximos meses. Mañana el gobierno tendrá sobre la mesa la propuesta de aplazar los pagos trimestrales de IVA e IRPF. Como bien sabréis, casi todas las empresas al final de este mes se tienen que enfrentar a la declaración trimestral de IVA y este adelanto de IRPF que se hace todos los trimestres. Mañana el gobierno tendrá sobre la mesa el aplazar estos pagos. Yo, como podéis esperar, evidentemente aplaudo este tipo de medidas y espero que el gobierno esté a la altura. Si ya no permiten esto, yo ya me doy por vencido. O sea, realmente ya me doy por vencido y espero la catástrofe. Porque es que ya no es que esté pidiendo que se exima del pago de estos impuestos, no. Simplemente se está pidiendo algo lógico y razonable y es el aplazamiento de estos pagos. En el anterior real decreto que planteó Sánchez, yo salí aquí maldiciendo su existencia porque habían vendido absolutamente a las pymes y a los autónomos. Esto no es lo que necesitaban los autónomos. Los autónomos y las pymes necesitan esto. Porque frente a esta crisis a la cual nos enfrentamos, lo que las empresas necesitan, lo que los autónomos necesitan, es liquidez. Y el aplazamiento del pago de estos impuestos permitirá que las empresas tengan liquidez, que es lo más necesario ahora mismo. Ayer hablábamos de las consecuencias a nivel económico que podía tener este coronavirus, que decían los analistas, que decían los grandes organismos. Y hoy se suma una nueva proyección del FMI que habla de que la crisis económica que vamos a vivir va a ser similar a la de 2008 o incluso peor. Frente a esta situación excepcional necesitamos medidas excepcionales. Y yo podría ser la primera vez en la historia que aplauda una medida de Pedro Sánchez. Y espero que Pedro Sánchez esté a la altura y yo mañana esté aquí aplaudiendo esta medida. Ojalá, de verdad, nada me haría más feliz. Porque a mí lo que realmente me preocupa es el bien común y el bienestar de los ciudadanos y el bienestar de este país. Esto no es cuestión de colores, no es cuestión de soy de un partido o de otro partido. Yo lo que quiero son medidas eficientes y medidas buenas. Y si Sánchez aprueba esto, tendrá mi aplauso. Y de verdad, espero que este gobierno esté a la altura porque no se está pidiendo mucho, se está pidiendo un aplazamiento del pago. Esto es limosna para los autónomos y limosna para las empresas. Pero espero que el gobierno al menos esté a la altura en esto. Que como bien he dicho, no estamos pidiendo que se nos exima del pago de los impuestos. Estamos hablando de que se aplace. Está habiendo una moratoria en el plazo de pago de las hipotecas. Y yo creo que este país necesita exactamente lo mismo con los impuestos trimestrales que pagan autónomos y cualquier empresa. Espero que el gobierno, mañana en el Consejo de Ministros, esté a la altura. Porque si ya ni siquiera se puede aprobar esto, como os digo, yo ya me doy por vencido. De verdad, me doy por vencido y creo que estamos ante un gobierno de ineptos e incompetentes. Espero que al menos con esto estén a la altura. Es que negar esto me parecería miserable. Absolutamente miserable. Sería vender a las pymes y a los autónomos. Espero que el gobierno esté a la altura. Porque como no se apruebe esto, va a ser un absoluto desastre las consecuencias que van a sufrir las pymes y los autónomos. Y no se les olvide que son el motor económico de este país. No destacamos por tener grandes empresas. Destacamos por tener muchas pymes y muchos autónomos. Y estos son los que tiran del país. Estos son el motor económico. Estos son los que sostienen todo lo público. Y espero que el gobierno, por una vez, en muchísimo tiempo, esté a la altura con autónomos y con pymes. Porque hablamos de un colectivo absolutamente despreciado, maltratado y expoliado. Hablamos de unas medidas que se llevan pidiendo ya muchísimo tiempo y no sé qué cojones espera este gobierno. Porque ya se han aplicado en muchísimos otros países. Hablamos de países como Alemania, Portugal, Italia o Grecia. Han aplazado los pagos de estos impuestos trimestrales. Espero que este país esté a la altura. Y hablamos que, por ejemplo, en Portugal también está gobernando la izquierda. Que no hablamos aquí de que sea algo descabellado. Que es algo lógico y razonable. Hombre, también os digo que ojalá tuviéramos la izquierda de Portugal. Ojalá. Ojalá tuviéramos en este país la izquierda que tiene Portugal. Porque al menos hace las cosas bien y es responsable con las cuentas. Al menos. Por lo menos. Se incentiva la inversión y demás. Pero, de verdad, o sea... Es que no concibo que este gobierno mañana se siente en el Consejo de Ministros y rechace esto. No lo concibo. O sea, yo ya me tiro por la ventana si no aprueban esto. Y sobre todo que el aplazamiento de estos pagos sea sin ningún tipo de intereses. O sea, ya lo que faltaba que encima se tuviera intereses por el aplazamiento de estos pagos. Porque muchas empresas que no van a cerrar van a haber reducido significativamente el importe neto de su cifra de negocios. Esto va a afectar directamente a su liquidez. Y la única herramienta efectiva que puede tener el gobierno es aplazar estos pagos o eximir directamente estos pagos para que estas empresas puedan tener liquidez. De momento, la agencia tributaria no se ha pronunciado al respecto. De verdad, yo si mañana no se aprueba esto, estaría muy decepcionado. Muy decepcionado por este país, por toda esa gente que tira de este país, que realmente tira por el motor económico de este país, que una vez más sería dejado de lado, sería maltratado y sería absolutamente ignorado. Decir que los mercados han abierto también en rojo, a pesar de las nuevas medidas que ha aplicado la Reserva Federal de compra ilimitada de activos, además de ayudas a empresas y municipios. En las últimas semanas hemos tenido movimientos por parte de los bancos centrales que no han calmado para nada los mercados. Para nada. Los mercados siguen en rojo, el IBEX también cerraba en rojo y esto no hay manera de calmarlo. Estamos hablando de que el presidente de la Reserva Federal ha anunciado que va a comprar ilimitadamente los activos que hagan falta para mantener la estabilidad en los mercados y para mantener la economía estadounidense. Y es que ni siquiera esto ha frenado la caída de Wall Street. Y esto es algo que, como bien os digo, se ha venido repitiendo en las últimas semanas. Los bancos centrales anunciando medidas, pero no relajan los mercados de ninguna manera. Y estamos hablando de sacar artillería pesada ya, o sea, no estamos hablando de medidas pequeñas. No, tenemos a los bancos centrales literalmente sacando la artillería pesada. Aún así, yo soy de los que cree que ojito con lo que viene. Ojito con lo que viene porque todavía no ha venido lo gordo en Estados Unidos. Y cuando llegue lo gordo en Estados Unidos, ojito con los mercados. Ojito con Wall Street. Pero como os digo, aquí en Europa ya llevamos unos días, digamos, que nos ha llegado ya la realidad y lo gordo de este coronavirus. Y estamos ya empezando a actuar, pero en Estados Unidos van con retraso. Cuando llegue lo gordo a Estados Unidos, que además con la evolución que llevan las cifras de coronavirus en Estados Unidos, ojito con los mercados. Porque el crecimiento de las cifras en Estados Unidos está siendo absolutamente imparable. O sea, esto... Porque estamos hablando de que Estados Unidos ya es el tercer país con más casos de coronavirus. Y lo peor está por venir, como os digo. Lo peor está por venir. O sea, van a superar a Italia holgadamente. Y veremos las cifras de China. Veremos cómo se va actuando. Pero, como os digo, o sea, van disparados, disparados. Trump se ha metido bastantes cagadas en cuanto a la gestión de todo esto, hay que decirlo. Y Estados Unidos, como os digo, all the way up. Y fijaos que yo os comentaba que el único obstáculo que tenía Trump de cara a las elecciones era el impeachment, que fue un mero trámite. Y yo no planteaba ningún escenario frente a noviembre que pudiera frustrar la reelección de Trump. Pero, evidentemente, no contaba con esta situación. Si hay un factor que podría poner en peligro la reelección de Trump es este. Es la gestión con el coronavirus. Si la gestión es buena, no tiene por qué peligrar todo esto. Pero, si la gestión frente a esta crisis del coronavirus es muy mala y realmente hay unas consecuencias económicas muy duras sobre Estados Unidos, esto podría poner en peligro la reelección de Trump. Fijaos, o sea, como os digo, ninguno planteábamos este escenario. Para nada. O sea, yo por eso os decía que qué sentido tenía que el gobierno de Estados Unidos creara un arma biológica que pudiera poner en peligro la reelección de Trump. O sea, es lo que planteaba los anteriores días, que no tiene ningún sentido. O sea, realmente, ¿qué pasa? Que Trump se ha visto tan sobrado que ha dicho venga, voy a crear un arma biológica, voy a destruir la economía mundial para así darle una oportunidad a los demócratas. Realmente, los demócratas pueden ver con muy buenos ojos esta situación porque les está dando una oportunidad a poder darle algo de batalla a Trump de cara a noviembre porque Trump en los últimos meses era imposible que no saliera reelegido. Su contrincante va a ser Joe Biden prácticamente al 99% porque Sanders está prácticamente ya fuera. Pero es que la crisis del coronavirus es un reto muy importante para la administración de Trump. Yo creo que es uno de los mayores retos a los cuales se enfrenta. Y ya visteis que cuando esto estaba concentrado en China, esto afectó a la economía global. Y simplemente estaba en China, prácticamente. Votos, imaginaos ahora cuando afecte a la primera economía mundial como es Estados Unidos. Que ya le está afectando, pero cuando le afecte bien. Bien, cuando hablamos de que la economía va a estar en tiempos de guerra, no es ninguna broma. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta actualización de cómo van las cosas, de cómo van los mercados y parece que de momento no vienen demasiadas buenas noticias. Quedamos a la espera de lo que ocurra mañana. Espero que el gobierno esté a la altura por una vez durante toda esta crisis del coronavirus y se ayude a las pymes y a los autónomos. Es que no me jodáis. El otro día a las 9 de la noche, una comparecencia totalmente sorpresa de Sánchez que nadie sabe a qué salió. Salió a hacer, yo qué sé, una clase de coaching. Se creía Tony Robbins a decirnos que el internet funciona muy bien, que se está consumiendo menos combustible. Claro, yo con una cara de parquímetro, viendo cómo Sánchez había salido frente a toda España a decir que el internet va muy bien. A ver, hombre, si tienes como referencia a Venezuela, pues yo entiendo que salgas a dar una rueda de prensa para decir que el internet va bien. A ver, en Venezuela te aplaudirían por salir a decir que el internet funciona muy bien, pero coño, estamos en España. ¿A qué cojones sales a decir que el internet va bien? De verdad, la administración de este gobierno está siendo absolutamente surrealista. O sea, es que, absolutamente surrealista. Espero que con esto al menos estén a la altura. Y nada, señores, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.